Y quiero mostrarles el último detallecito que no sé si quedó claro el otro día y era que el pespunte final no lo empezábamos desde este punto, sino desde el hombro. Empezamos desde acá, damos toda la vueltita y terminamos y por supuesto finalmente cortamos los hilitos acá. De esta manera las punteras del cuello quedan perfectamente terminadas. El cuello, este cuello, así estaría terminado. De cualquier manera vamos a volver porque se está usando mucho el cuello baby, viene mucho el cuello baby para el verano que viene. Así que después que termine la manga vamos a volver a los cuellos. Al cuello tipo polo, al cuello baby, por ejemplo al cuello camisa que se corta en una sola pieza donde la tirilla y el cuello se cortan los dos en una sola pieza. Pero por ahora ya no sirve porque incluso no sirve para ser una camisa de hombre. Este es el cuello típico de la camisa de hombre. Este cuello, el de tirilla y cuello, es el que queda paradito. Cuando hacemos el cuello, tirilla y cuello, todo en una sola pieza, es el cuello que hace esto, que se abre. Por eso se usa más para prenda de dama o para prenda de chicos. Vamos a empezar ahora con la manga. Entonces, teníamos una medida que tomábamos que era el ancho de brazo. ¿Se acuerdan? Yo le dije el ancho de brazo más 6 centímetros de flojedad. Eso me daba el contorno de brazo. En este caso, como yo estoy trabajando con una camisa que ya tiene flojedad, les voy a enseñar un secretito. Para saber el contorno de brazo, tomamos el arco de la sisa del delantero. Entonces, fíjense, 21 centímetros menos 1 centímetro. Es decir, voy a tomar siempre 1 centímetro menos que el arco de la sisa del delantero. Y esa medida, yo empiezo por doblar el papel por la mitad, siempre la manga la tengo que sacar con el papel doble. Esa medida, escuadro y tengo a los 20 centímetros el contorno de brazo que va a corresponder a esta camisa. Y luego, la altura de la copa, que se acuerdan, eso sí, era 2 tercios del arco de la sisa de la espalda. Yo tengo 22 centímetros y medio, la tercera parte son 7 y medio, 2 tercios son 15 centímetros. Es decir, que con esas dos medidas, una que yo la tomo del arco de la sisa del delantero, otra que la tomo del arco de la sisa del trasero, yo tengo las dos medidas fundamentales para el dibujo de la manga. Entonces, teníamos así. De paso, esto nos va a servir para repasar un poquito la manga base. Recuerdan que tomábamos un centímetro y medio hacia el costado, así, una línea recta, sobre esa línea recta dividíamos en cuatro partes, yo acá tengo 24 centímetros, son 12, 6, 18, 1 y medio, esta es la manga base, 1 y medio y 1 y medio, y dibujo mi manga base. Recuerden que este es el delantero, el trasero es un centímetro más afuera, esta es la manga con caída sastre, con caída perfecta, que yo la pondría en esta camisa, si yo le agregaría la hombrera a la camisa, pero yo lo que estoy intentando ahora, es enseñarle la manga camisa, que es la manga con el hombro caído, que es otra cosa. Pero siempre empezamos por dibujar la manga base, esto nos puede servir además, para saber el largo de manga, y ustedes cuando miden el largo de manga, tienen que saber que el largo de manga, más el puño, tiene que ser dos o tres centímetros, más largo que el largo de manga común. Recuerden que el largo de manga, que yo tomaba para el talle 44, 59 centímetros, llegaba a este primer plieguecito, cuando yo hago manga más puño, voy a tomar 61 o 62 centímetros, este largo es manga más puño, y después aquí, yo elijo la medida de puño que yo quiera, por ejemplo, 5, 6 o 7 centímetros, el ancho que yo quiera darle el puño, lo descuento, vamos a suponer 7 centímetros. La medida del puño, es siempre la medida del puño ajustada, más 8 centímetros, es decir, si la mujer tiene 16 centímetros de contorno de puño, el puño de la camisa va a tener que tener 24 centímetros, siempre, eso anótenselo, 8 centímetros más que el contorno de puño ajustado, o sea, como yo estoy trabajando con el molde doble, 24 centímetros serían 12 centímetros acá. Este es el puño de la camisa. La manga en el puño, fíjense que siempre tiene unos plieguecitos, o sea que de la medida del puño, por lo menos, hay que darle 2 centímetros y medio más, 2 centímetros y medio más, y acá yo tengo la manga camisa base terminada. Fíjense, esta es la camisa con caída sastre. Estos 2 centímetros y medio, después cuando abramos el molde, yo les voy a enseñar, porque se transforman en dos plieguecitos que van muy cerca del pliegue, del corte, de la abertura del puño. Entonces, pero yo no es esta la manga que quiero enseñarles, porque esta es la manga base, es la manga que va a ir con un embebido, es la manga general, y esto es un secreto que les quiero enseñar. La manga debe llevar embebido si y solo si va ubicada en el hombro, por ejemplo en el caso de la hombrera, o bien cavadita en el hombro, cuando tiene que respetar la redondez del hombro. Las mangas caídas, y esto lo sabe muy poca gente, la manga caída no lleva embebido. Es un error dejarle a una manga caída centímetros para embeber, porque un embebido en una manga caída realmente forma un pliegue que es muy desagradable. Aparte el sentido del embebido es justamente formar la redondez del hombro y cuando uno levanta el brazo no se pegue la manga. En una manga caída, que pega el tironcito, sola la manga tiende a levantarse, no molesta para levantar el brazo. Y un embebido, en este lugar ya les digo, queda mal porque enseguida hace plieguecito. Entonces, vamos a ver ahora, recuerdan ustedes, entonces yo estoy trabajando con un cuerpo que lo estoy trabajando sin hombrera, es decir, que estos tres centímetros que yo le agregué en el hombro, forzosamente se lo tengo que descontar a la manga, porque este hombro que tenía que estar acá, al darle tres centímetros, bajó tres centímetros. Entonces, esos tres centímetros, y ahora voy a dibujar con negro para que se vea mejor, se lo tengo que descontar en el largo de manga. Y la manga esta, fíjense, hagamos de cuenta que esto es un cordoncito, yo lo puedo llevar, lo puedo ir estirando, ¿no es cierto? Y la forma en que me va a quedar, es una forma así. Y yo digo, más o menos así, porque justamente esta es una manga que hace defectos. Entonces, no es una manga como la manga pegada, que tiene que tener un recorrido exacto, perfecto. Esta manga, si yo la dibujo así, o un poquito más curvada, siempre va a quedar bien. En realidad siempre va a quedar mal, porque es una manga con defectos precisamente. Y entonces, para ver el recorrido de largo que va a tener que tener esta manga, yo hago, tomo con el centímetro parado, siempre que yo voy a tomar una medida de sisa, la tomo con el centímetro parado, así, fíjense, acá tengo 25 y medio, más el delantero, en total tengo 50 centímetros, 25 centímetros, la mitad, como yo estoy trabajando con media manga, la mitad son 25 centímetros. Empiezo a marcar, y fíjense, 25 centímetros, está acá, pero siempre le doy, de la misma forma, como cuando, eh, hacíamos el dibujo del cuello, con respecto al escote, se acuerda que el cuello lo dibujamos un poquitito más grande, a la manga también le damos medio centímetro más, es decir, en vez de 25 centímetros, yo le voy a dar 25 centímetros y medio. Entonces, estaríamos por acá, y esta sería la nueva manga, la nueva manga, que yo tengo, y fíjense, que al perder copa, yo estoy ganando en amplitud. Entonces, esta manga, yo la voy a cortar, y siempre le hacemos la cavadura, del delantero, una vez que la terminamos, se abre, y vamos a tener, que el delantero, tiene un centímetro de cavadura, con respecto al trasero, el tajito, donde va a estar la abertura, se hace más o menos en el centro, de la parte de la espalda, y aproximadamente, de unos 10 centímetros de largo, ahí tendríamos el tajito, después esto lo van a tener que terminar, con un suplemento, es una tirilla, que se corta generalmente, de 3 centímetros, por 25, es una de las formas, para terminar el tajito, y después tenemos dos pliegues, que en este caso, van a ser dos pliegues, de 2 y medio, que siempre se cosen, en este sentido, la flechita va, hacia ese lado, los dos plieguesitos, para que cuando yo ponga el puño, que es este puño, que yo corté, que tenía 24, al cerrar los plieguesitos, me va a coincidir, esta medida, con la medida del puño, ahora, eso es lo que yo les decía, la vez pasada, no hay una sola manga, para poner en esta camisa, es decir, esta es una manga, yo, en una camisa, puedo poner, infinitas mangas, es decir, si bien yo tengo, esta manga, que sería, una manga base, para la camisa, yo puedo trabajar, con alturas de copa, aún menores, es decir, y fíjense, que no lo achico, del largo, sino que lo levanto, de abajo, o sea, que yo puedo llegar, con esta manga, con esta, cuanto menos copa, tenga la manga, más importante, va a ser el tironcito, y más amplitud, va a poder tener la manga, siempre que se gana, en amplitud, se pierde, en caída de manga, es decir, estas tres mangas, las tres, las podemos acoplar, al molde base, de la camisa, y bueno, yo la semana que viene, quiero volver, con los cuellos, porque realmente, me quedó ahí, como pendiente, te quedó algo pendiente, una asignatura pendiente, sobre todo, con el cuello baby, porque se usa mucho, el cuello baby, viene muchísimo, para el verano que viene, los chalecos, los saquitos, vienen con manga tres cuartos, realmente, es una, es una de las cosas, que vienen como fuertes, el verano que viene. Perfecto, entonces continuaremos, con los cuellos baby, yo acá te dejo unas cartas, de esta área, para el hogar. Sigo leyendo, sigo contestando. Exacto, gracias Hermene.